¡Hola! Muy buenas a todos, aquí el Churches Y estamos en otro vídeo, en el quinto mapa Que se llama Express Y bueno, está en Los Ángeles Es un tren bala, según la descripción Un poquito futurista, sí, la verdad Pero bueno, eh... Cuando jugué con los bots El tren se movía, ¿vale? Se movía y si te atropellaba, pues te ibas a la mierda Es obvio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está bastante chulo ¿Vale? El mapa es pequeñito, ¿vale? No comparado con otros mapas del Black O's Pero bueno, allí hay una estación Bueno, como una casa, ¿vale? Y aquí es para entrar Por lo que es, digamos, la estación, ¿vale? Esto es la estación No se puede pasar más de aquí ¿Vale? Más de aquí no se puede pasar Pero mira, veréis que se ha hecho todo a detalle Los carros, las calles de allí La escalera, las teles Pero bueno Hostia, un ascensor, a ver Te puedes esconder ahí Y bueno, con su publicidad Con su todo Y aquí ya pasamos a lo que es el andén, ¿vale? El tren Y todas esas cosas A ver, esto que... Aquí no se puede entrar No, esto es un cubo de basura Y bueno Es un mapa Chico, ¿vale? No es un... Bueno, chico... Bueno, más chico de los... De que otros, la verdad Esto es una... De esto que allí hay otra Por donde hemos pasado antes Y es más o menos... Bueno, es exactamente el mismo recorrido Llegas a la estación y tal, ¿vale? La estación ya la hemos visto Tampoco tiene mucha historia Tampoco Y aquí hay una casa Bueno, vamos a ver el tren por dentro Que tampoco tiene nada del otro mundo Tampoco Tampoco ha cambiado nada El futuro, ¿eh? De los trenes Pero bueno Va más rápido seguro Bueno, aquí el recorrido que hace De Los Ángeles Como ya he dicho A Burbank A Silmar A Palmdale A Barkersfield Y a Fresno Y a San Francisco Bueno Como digo El recorrido es el que tiene A ver ¿Se puede pasar para allá, tío? Hostia, mira en la calle, chaval Está todo hecho a detalle Los Ángeles, tío Con los grafitis El puente aquel Bueno, bueno, tío Joder A ver, ¿se parte el cristal? No, no No Pero bueno La verdad es que está Este mapa bastante currado, ¿vale? Y vamos a subir A lo que es Arriba del todo A esta centralita Que es la central de Yo qué sé Este es un proyector Y bueno Aquí pues Puedes estar controlando Los dos Echeremos esto Pero bueno Está bastante bien el mapa Yo he jugado Y la verdad es que me he sacado Buenas partidas Ya con los bots ¡Ay! A ver si puedo ver el tren ¡No! ¡No! Está vibrando esto! Mírate el tren A ver cómo se mueve Y ahora se cierra la puerta ¡No! ¡Ay! ¡Ay! No te da tiempo a llegar Pero bueno El mapa no es muy grande ¿Vale? Es esto más o menos Bueno, es esto Es esto básicamente Más o menos Ni mierda Aquí la pantalla Por si se te olvida Aquí presentarte Vamos, vamos Lo que es una estación del tren Aquí uno se ha olvidado el portátil Es kilipollas Pero bueno Esto Esto tampoco lo he No he visitado Que será Yo qué sé El centro de mandos Aquí de la estación Yo qué sé Aquí Publicidad Y mierdas Bueno, aquí te puedes subir Campear aquí un poquito ¿Vale? Pero bueno Espero que os haya gustado ¡Hostia! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay! No se puede arriba del ascensor Aquí arriba si se puede Pero bueno Espero que os haya gustado Que le deis a mis favoritos Y nos vemos en el sexto mapa Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!